¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, amigai! ¡Váganos a plaza! ¡Váganos a plaza, señora! ¿Y qué le decimos, señoras? ¡Hacemos tres surras! ¡Amigai, déjale por aquí, por favor! ¡Ya hacemos tres surras por la cumpleaños! ¡Y jí, 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 jí! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Amigai, buenas tardes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y dígame, podemos ponerle el sombrero! ¡Te podemos despeinar, no importa! ¡Ok, vamos a despeinarla! ¡Un momentito, venga! ¡Y váganos los aplausos para él! ¡Dice así, amigai! ¡Qué linda está la mañana! ¡Bueno, ya la tardecita! ¡Y que vengo a saludarte! ¡Mírenos a todos, amigai! ¡Y que venimos todos con gusto! ¡Y placer a felicitarte! ¡Pues porque dicen por allá, Biair, que el día en que tú naciste! ¡Nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Cantaron los arruiseñores! ¡Y como que ya le vienen cayendo las tardecitas para la quinceañera! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Hoy por ser a Biair! ¡No lo sé! ¡Tú quince! ¡Y dieciocho! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Los veinticuatro de Biair! ¡Y que Dios es santo! ¡Que le cantamos las felicidades, señora! ¡Venga! ¡Que se escuche la palmita! ¡Venga! ¡Venga ahorita la cuenta de tres! ¡A la de tres! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! Felicidades, felicidades Que se escuche el corito por el fondo El corito por el fondo dice Felicidades, felicidades Oye, oye, échale ahí a Vigaili Que tenga risa, Vigaili, toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con pervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Y ahora que se escuche el coro al fondo La gentita del fondo dice Felicidades, felicidades Y ahora que se escuche el corito por aquí El corito por el fondo dice Felicidades, felicidades Que tengas dicha Por ahí va Y que vive el santo Que viva Que beba, que es cierto Que beba y si va a seguir bebiendo Pues que invite Buenas tardes, feliz cumpleaños Un enorme gusto, Vigaili Saludarte Pero bueno Comprenderá la cumpleañera Pues que para que el mariachi Siga cantando Pues necesito conocerte Un poquito más No lo sé, Vigaili Háblame de ti Cuéntame de tu vida, Vigaili ¿Cómo te tenemos? Casada, soltera Viuda, divorciada ¿Cómo la tenemos, Vigaili? ¡Solterísima! ¡La tenemos! ¡Que viva la soltería, Vigaili! Yo quisiera, bueno Quisiera saber si es que le pueden traer Un vasito a la cumpleañera Un vasito con agua Si es que no toma O una copita con vino Si es que le gusta lo dulce Pero tráigale así como quien dice Un vasito ¡Uy! ¡Dios mío! Dígame ¿De quién es el molde? Ahí puedes tomar No hay ni un problema Hay niños aquí, muchachos No se preocupen Después Ya cuando crezcan Entenderán Muchachos Yo quisiera entonces, Vigaili Que levante la La copa Que levante la copa Porque dice, Vigaili Que el día de hoy Nos vamos a emborrachar Que sepan todos Que hoy tomamos Y que hoy brindamos, Vigaili Por ti ¡Salud, salud, Vigaili! ¡Salud por ti! ¡Salud contigo! Y claro Que Dios se le regale Mucha salud A la cumpleañera Vigaili Levante bien Arriba su copita Bien arriba la copita Así que Vigaili Échale un trago Es tu copa Échale un trago Y sin pena Sin pena No se me ríe, Vigaili No se me ríe Échale un trago Toma la foto Toma la foto Dios mío Vigaili Dios mío Dios mío Vigaili Golosa Vigaili Nos acompaña con la palpita Venga, dice Pam, 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 pam Y dice que hoy Nos agarramos a botellazos Por tu día Oiga, y hoy brindamos por ti Salud, salud Buena cumpleañera Salud contigo Venga, y si se la saben Matamos a todos Venga, dice así ¿Para qué me haces llorar? Míralos a todos Que no los ves Como te quieren Y te quieren mucho ¿Para qué me haces sufrir? ¿Y qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca Nunca había llorado Y menos de dolor Si nunca Nunca, nunca Nunca Habías tomado Pero hoy brindamos A Beahil Por tus 24 primaveras Dice ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Con este Juego de los aplausos Para la cumpleañera Salud, salud Venga, y Dios mío Qué buena cumplea Venga, y que viva el santo Que viva Que viva y que beba Creo que en este sentido Sí Échale su trajito A la cumpleañera Más bien A Beahil Disculparás A Beahil Disculparás Sí sabemos perfectamente De que tenemos El corazón de la cumpleañera Ya comprometido Así que Disculparán también Al mariachi Muchos nombres Pasan por su cabeza ¿Cómo se llama el novio? Ya me olvidé Carlitos ¡Buenos aplausos Para el champelán Que venga acá El champelán Al lado de la novia Y que pase el de gracia No, mentir No, ese también Carlitos Muy bien ¿Y su copa para Carlitos? ¿También Carlitos? No me diga Que es el molde de Carlitos Dios mío Carlitos Échale su copita Ahí para Carlitos Échale una copita Para Carlitos Porque dice que En estos momentos Abigail Dice Abigail Que es el momento De ponernos así Como quien dice Cariñosos Es el momento De ponernos así Como quien dice Melosos Acarmelados Y dice que le vamos El canal Echale el mundo México Presenta Tu telellorona Abigail Y Carlitos, un amor para siempre Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso, Abigail, eres el más grande tesoro de Carlitos, Abigail Vale mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón te digo Oh, le bidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa, Abigail Lo que importa, Abigail, es de que Carlitos te ama Carlos te ama y te va a amar Dice que para siempre Oh, le bidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y hacemos el corito El corito que dice Beso, 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 beso Y que viva el amor Y que viva el amor Y reine la paz en los corazones suyos Y en vuestros corazones Salud, salud por la cumpleañera Salud por ti, salud contigo Y que Dios le regale mucha salud Échale su traguito, muy bien Bueno, gracias ahí a nuestro amigo Carlitos Por la invitación Para venir a cantarte a ti, Abigail Pero nos comentan también Nos informan pues De que tenemos aquí a la mami ¿Quién es la mami? ¿Quién es la mamá? ¿La mamá? ¿Quién es la hermana? Dios mío ¿Cómo se llama la mami? Ah ¿Kelly? ¿Ketty? ¿Kelly? ¿Kelly? Muy bien Kelly, échale un abracito a su nenita Échale un abrazo a su bebé Dime, no sé ¿Ella será la mayor? ¿La del medio? ¿La ultimita? Ella es la mayor Muy bien Entonces Kelly Le vamos a cantar a tu primera bendición Porque verás Pues no importa Abigail Los años que cumplas No importa Abigail Los años que tengas Siempre a los ojos de tu mami Siempre serás su bebé Siempre serás su nenita Siempre serás su eterna niña bonita Así que le cantamos Kelly Le vamos a cantar a su primera bebé A su primera bendición Le vamos a cantar Kelly Porque siempre serás la niña de sus ojos Siempre serás su eterna niña bonita Le cantamos Kelly Y si llora uno Lloramos todos Dice Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Y luego les nace una niña Y luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Venga y cantamos todo Dice, dice Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Que viva y te beba Y si va a beber Pues que invite también Pero que invite En esa copa no Porque hay muchos muchachos Imagínense aquí Al flaquito con esa copa Como que no cae Ese era el primo El hermano El amigo El tío El compadre El vecino El cuñado Es el primo Que bien comidito Lo tienen al primo Que bien comidito Tienen al primo Bueno De lo que si nos damos cuenta Pues este amiga Nuestra amiga Abigail Pues de que Ya lo tenemos aquí Abigail Ya llegó Aquí está No se quedó en el camino No se quemó en el horno No se lo comen aún Tenemos pastel Y ya que tenemos pastel Lo que no vemos Son las velas No veo las velas No me digan Que organizaron todo bonito Aquí ponen los invitados Y la decoración El mariachi El pastel Y nos compraron velas Si hay velas Si es cierto Bueno Ya que Bueno En realidad Movimos un poquito más acá La decoración Porque no hubiésemos entrado Dígame Podemos mover esto Denos unos manitos Para mover esto Más bien Le vamos a retirar El sobrito De la cumpleañera Porque esto pesa Dios mío Eso Uy Dios mío Pesa esto ¿Por qué lo hacen así Tan pesado? Queremos Que venga Ok Queremos invitar a la cumpleañera Que se ubique Ahí detrás de su mesita Detrás del pastelito Porque ya que tenemos Pastel Ya que tenemos torta Las velitas También traiganla Por favor Si hay las velitas Muy bien Van a traer las velitas Y si van a traer velitas También no se voy a olvidar Tenerle fuego También traigan fuego Leña Soplete Brasa Carbón Encendedor Traigan fuego Porque dice que el día de hoy Este momento Abigail Es el momento De que todos juntos De que todos juntos Cantemos así como Gente dice El tradicional Comunidad feliz El número Venezuela mexicano Maricayul Por el cual pedimos A la familia Los amigos Los invitados Que nos acompañen Con la comida Cantamos todos juntos Porque el que no canta No come torta Y venga Vamos a cantar Y prendemos la velita Prendemos la velita Tregan fuego Tregan fuego Leña Soplete Brasa Carbón Encendedor Tregan fuego Prendemos Prendemos la velita Dice Dice Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Con eso Ay Ay Y cantamos Dice Y cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Y que los cumplas Feliz Ese Abigail Y que los cumplas Siempre Feliz Al lado Dios Ya se va a tener Suena para que Se agregue Y que diga La cumpleañera Muy bien Abigail Muchísimas felicidades Pues Abigail Y así como quien dice Que Dios te siga regalando Abigail Que Dios te siga regalando Muchos sueños más de vida Abigail Para que siga disfrutando Del cariño Del amor de todos Y cada uno de ellos En especial Del amor sincero Del hombre más feliz Del hombre más enamorado Y sobre todo El hombre más fiel Así como el mariachi De parte de Carlitos Que se sigan cumpliendo Abigail Así como quien dice Tu más en el lado profundo Y sincero deseos Abigail Que sean en realidad Todos tus sueños Abigail Éxitos para ti Abigail En todos los aspectos De tu vida En lo laboral Familiar amoroso Y caldicha Para ti Abigail Hoy mañana Y siempre que Dios Llena ese corazón tuyo De paz, armonía, amor El corazón tuyo Y el de toda tu familia Ahora sí Abigail Vas a cerrar los ojitos Te vas a encomendar a Dios Y vas a pedir un deseo Al inculminar el deseo Vas a apagar la velita Con los ojos cerrados O si no, no cuenta ¡Venga! ¡Ganle los aplausos! Abigail Ven Dicen Dicen No lo digo yo Dicen Por ahí pues Que la cumpleañera La homenajeada Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que Abigail Lo que viene Es la tradicional mordida Pero tiene que esperar Que hagamos el corito Hacemos el corito El corito de la familia Que dice Mordida 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 ¡Échale Abigail a la mordida! ¡Venga! 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 ¡Eso! Muy bien Abigail Muy bien Ahora sí muchachos De manera breve Necesitamos a una persona Que en representación de todos Pues le dedique unas palabritas A la cumpleañera No sé quién puede ser Tal vez puede ser la mami Tal vez puede ser el novio Tal vez puede ser el primo Uno de los sobrinos ¿Quién le dedica las palabritas? La mamá Entonces ¡Venga! ¡Aplausos para Kelly! ¡Oh Dios! Kelly Sabemos todos aquí Pues de que Te has preparado Para que le dediques unas palabritas A tu niña Así que Todos hacemos silencio Kelly Todos te oímos ¡Lúcete Kelly! Y es válido Llorar Te escuchamos Kelly Bueno Ante todo Buenas tardes Agradezco a Dios Por haberme dado una hija Malcriada Obediente por ratos Pero es mi hija Y la amo Con todos sus defectos Con todas sus cosas Sus virtudes Que hija Te deseo lo mejor Que sean muchos años más Tú sabes que te amo No sé Mi amor es infinito No te podría decir Y te tengo Pues ¿Qué más te puedo decir? No hay palabras Creo Te amo Muy bien Muchísimas felicidades Abigail Igual De parte aquí De parte del novio De parte de Carlitos Bueno Necesitamos hacer una pregunta Vamos a cortar ella el pianito Vamos a cortar ella el pianito Necesitamos hacer una pregunta Abigail Necesitamos también Que respondas con la verdad No lo sabemos Tal vez De casualidad Por ahí Abigail La cumpleañera ¿Baila O no baila? Baila o no baila La cumpleañera Baila o no baila La cumpleañera Sí le baila Ok Entonces Van a bailar todos Pero ¿Quién será La primera persona A bailar? ¿La mami? ¿O tal vez el chambelán? ¿O tal vez el primo? ¿Quién baila primero? ¿Quién será? Porque van a bailar todos Van a bailar todos De uno en uno Pero ¿Quién baila primero? Carlitos Ok Carlitos Vas a bailar 10, 15 segundos Con la cumpleañera Valdecito Y después escoges A la siguiente persona Y así sucesivamente Hasta que bailen todos Ok Invitamos A la quinceañera Y el chambelán A la entrevista de baile Porque si es que lo tenemos listo Que comience la fiesta Todas las que quitan La pamita para arriba Todas las que quitan La pamita para arriba Todas las que quitan Y que se escuche La pamita Venga Que se escuche La pamita ¿A dónde se va el primo? El primo ¿A dónde se va el primo? No se vaya Dice Ahí si te vienen a contar Cositas malas De Carlitos Son mentiras Porque Carlos y el mariachi Son los más fieles De todo chimpote Sí señor ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí todo La mami hermana Dios mío Venga Vamos que lia A ti te dicen Yo lo vi La vueltecita La vueltecita Dice Ay mamá Que yo no fui Ya ¿Quién sigue? A ver ¿Quién viene por ahí? A ver ¿Quién viene? El primo Será Su hermano Venga Vamos Con el hermano Venga Ahí ya Si te vienen a contar Si te vienen a contar Vamos 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 Eso Ey Ey Chiquita Chiquita Ahí todo No te digas ¿Quién sigue? A ver A ver O el otro bebé Su otro bebecito Eso Vamos Vamos Ey Bien comidito el papá Bien comidito el papi Ay Uy Qué sexy el papá Un bombón El papi Bombón ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver Ya El sobrinito El primo El primo Vájame el primo Dios mío Ay Ya dice Ay Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no vi Si a ti te dicen que yo no vi Y tú me tienes que creer ¿Quién sigue? Aquí La prima La tía La tía La prima La prima Dios mío la prima Esa Eh Eh Ya Ya Que por aquí Cerramos con el muchacho Cerramos con el muchacho Cerramos contigo No más vengan Hacemos el toque Cinco segundos Eso Ey Y se trae Venga Pero no No Y yo no fui Y que viva la cumpleñera Muy bien Hablaron todo ¿Cierto? Nadie se queda sin bailar ¿Cierto? Nadie se queda sin bailar Muy bien Por favor Queremos hacer nuevamente Así como que Bueno El que nos está invitando Pues el que nos está trayendo Es nuestro amigo Carlitos Esa canción trae de Leodán Ok Ok Vamos a hacer esta lindísima canción Vamos a pedir aquí A nuestro amigo Carlitos Que ven aquí al lado de la novia Al lado de la chica Dime Carlitos ¿Tú eres celoso Con tu novia? ¿Celoso con la novia? Uy Ese que sí Ese me suena que sí Bueno Vamos a dedicarle Esta lindísima canción A esta linda parejita Una canción muy bonita De señor Leodán Que dice Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme las estrellas Y hasta ya mire Ok Ustedes nos acompañan Con las olitas Las palmitas Y esto con mucho cariño Que suene Y dice más o menos así Venga Aquí en tu radio Ritmo romántico Tus mejores recuerdos 88.3 Hacemos las olitas Todo el mundo Hacemos las olitas Todo el mundo Los hermanos Los primos Los sobrinos Hacemos las manitas De arriba Y hacemos el corito Que se ve el corito Que dice Beso 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 Echamos aplausos Y nos acompañan Con los calmas Nos acompañan con los palmitas Dice Dice Pa Pa Venga Venga Que se escuche La palmitas Arriba Aquí en tu radio La inolvidable Tus mejores recuerdos Le cantamos Carlitos Dice Las horas más lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Cuanto yo te quise Cuanto te amaré Tú fuiste y hasta allá me iré Regalos Lo más lindo que no te quise Y hasta allá me iré Aquí en tu radio, la inolvidable Tus mejores recuerdos, porque recordar Es volver a vivir, muy bien Ahora sí, retomamos Solamente la preguntita, llegando así como quien dice A la parte final, retomando la pregunta Carlitos, no nos respondiste ¿Eres sí o no celoso con la novia? Sí, celoso, muy bien Muy bien, vamos a pedirle pues A nuestro amigo Carlitos, vamos a pedirle a Chambelán Pues que dentro de unos momentitos Nada más, que te aguantes los celos Carlitos, véngale por aquí Carlitos Déjame sola la cumpleañera Carlitos, vas a tener que aguantarte los celos Carlitos Porque me vas a prestar A tu mujer, Carlitos Carlitos, me vas a prestar a tu mujer No te preocupes, que lo dejas en buenas manos Lo vamos a hacer en la siguiente manera, sencillísimo Porque el día de hoy pues, el día de hoy Abigail, el día de hoy Aquí le llegó su mariachi Abigail, el día de hoy Aquí le llegó su regalo Abigail, aquí le llegó su mariachi Nada que Carlitos, acá está tu mariachi Así que permítame pues así con el permiso del público Pues dedicarle una linda canción a la cumpleañera Hoy cortejamos a la mujer más bella Y permítame decirte Abigail Ay Abigail, qué bonitos ojos tienes ¿Qué digo ojos? Qué bonitas pestañas Abigail ¿Son tuyas? Creo que salieron a la mami las pestañas Se le paré ese grupo Permítame decirte Abigail, qué bonitos ojos tienes Ay Abigail, qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Vamos a cantar los muchachos Con el permiso aquí de toda la familia Con el permiso del novio Con el permiso de los hermanos Con el permiso de la mami Y sobre todo Con el permiso de los hijos Cantamos a la cumpleañera Dice así Abigail Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Ay Abigail, qué bonitos tus ojos Cómo resaltan con esas pestañas Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera pa' repatear En Malaguerí Ay Abigail, qué bella que se nos puso Se desatar Y qué bien que le queda el palo rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Ay échale Abigail Buena musa Y esto es así como quien dice A lo Romeo y Julieta Esto es así como quien dice A lo Abigail y lo María Y dice así Véganle señores Que eres el líder Linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el escándor de una rosa Como el escándor De una rosa Véganle los aplausos para ustedes señores Que viva la compañera Que viva y que coma mucha torta Bueno Abigail sabemos perfectamente Pues que el sombrero pesa mucho Pero para tomarse una foto Pues tienes que nuevamente Ponerte el sombrero Así que le vamos a poner el sombrerito Vamos a tomarse unas fotos ¿Quién nos toma las fotos? ¿Dónde miramos? ¿Dónde miramos? ¿Quién nos toma la foto? Cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 3, cámara 1 ¿Quién nos toma la foto? Abigail permítanos Vamos a peinarla nuevamente ¿Quién nos toma la foto? Cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4 ¿Quién nos toma la foto? Miramos allá ¿Ok? Ah no, aquí también Aquí también A ver, empezamos A ver ¿Dónde miramos? ¿Entramos y entramos? ¿Y ahí? Me parece que hay que Hay que ubicar esto acá Disculpála Así es Creo que ahí sí le salimos ¿Cierto? ¿Dónde miramos? ¿Dónde miramos? Aquí Ok, ok Cámara 1, cámara 1 Véngale, Carlitos Véngale, Carlitos Véngale, Carlitos Un rebotito Vamos, Kelly Ya, lo ve Los hijos Pásenle los hijos Son tres, creo Tres, tres ¿Cierto? Uno Dos Tres Listo ¿Qué nombre ya? ¿Qué nombre ya? ¿Centramos? Gracias Ahora los papis Los papis Váyanle los papis Váyanle los papis Si se van alistando los hermanos Váyanle los papis Se van alistando los hermanos Véngale, los hermanos Ahora los hermanos Váyanle los hermanitos Váyanle los hermanos Váyanle los hermanos A ver Hermanos también Hermanos Ya A ver ¿Estamos? ¿Estamos? Ajá Ahí, ahí Venga Aquí hay más fotitos Los primos Primos Con sobrinos ¿Cómo es? A ver Primo, eso es uno ¿No va? Por ahí la tía Tal vez Acá Ya Váyanle también Váyanle los papis Ya pa, si necesitas Ya estamos Venga Vuelas a la plaza Vuelas a la plaza Vuelas a la plaza Faltó uno más Pásale la prima Aquí no hay tías Aquí hay puras primas ¿Quién faltó? Ay, la sobrinita Venga, la fotito Mirando por allá Y que vi Allá, una más Aquí con la hermana Mamá, mi hermana Ay, yo me pongo el centro Venga Allá ¿Otro? Venga Venga, los aplausos Y Gabriel Santos Aventureros Muchísimas gracias, señores Conmigo será hasta la próxima oportunidad Cristi Moreno, Marieta Y nos vemos Pásenla genial Y coman mucha torta Procedemos ahora sí A retirarles Sobre